Los generales de la policía me han dicho a mí, la mafia que hay con los especialismos, porque ustedes saben que los especialismos le dan un buen extra a oficiales de la policía y del ejército. Por ejemplo, yo conozco un general amigo mío que por el especialismo, oigan bien esto, está retirado ya, por el especialismo, a él le salen 100 mil y pico de pesos de la pensión, porque por el especialismo le dan muchísimo dinero, y a otros oficiales lo pensionan, qué sé yo, a veces lo pensionan con 35, 40 mil pesos, pero con el especialismo llegan casi a 100 mil pesos, que conozco casos de eso. Entonces, ¿qué hacían? Que vendían esos especialismos, porque en la policía hay esas instituciones, señores, hay una mafia terrible, 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 una gran mafia, yo no sé cómo Farideh se va a hacer para romper esa mafia que hay, incluso hay gente que están planteando que las compras de la policía las realice directamente interior y policía, y no la propia policía, porque cuando la policía compra, siempre hay un por ciento, una vez un jefe de la policía dijo que en seis meses un jefe de la policía sale rico, en seis meses, que fue encauzado el general Tejada Dubergé, en el gobierno de Nuevo Blanco, entonces, porque él salió en dos o tres meses que estuvo como jefe de la policía, con una riqueza que no tenía, en un tiempo en que no era muy abundante, porque los sueldos no eran tan grandes, ni, imagínense, el peso estaba respecto al dólar, a dos por uno, dos y pico por uno, después fue que eso se disparó, se disparó, entonces, ¿qué le digo?, es una mafia, yo no sé cómo va a acabar, hay quienes dicen que eso se acaba solamente cambiando de sistema político, porque es un sistema que está corrompido y podrido, y la policía no escapa a eso, porque los organismos encargados de perseguir la corrupción, no funcionan en este país, miren, ustedes quieren que le diga algo, esta semana yo hablé con un ingeniero amigo mío, prestante de este pueblo, que me había dado unos datos de la mafia que tenía un grupito en el ayuntamiento, en la gestión pasada de mi amigo Sikyo, y él me dijo, madre, me quedé corto, me quedé corto, digo, ¿cómo así?, dice, no lo del ayuntamiento, eso no se puede ni comentar, vaya, hay gente que quedaron ricos con muchos cuantos, porque eran por millones, y me dijo, entre 10 gente, yo no sé si eso será verdad, pero él es una persona muy informada y tiene las herramientas para estar informada, él me dijo, en 10 gente, para aprobarle proyectos grandes, tuvieron que dar 140 millones de pesos, 10 gente nada más, esa gente en los 4 años le buscaron lo que nadie se puede imaginar, y esa gente está disfrutando sus cuartos tranquilamente, eso nada más es ahí, en esa área, y ustedes saben, los tipos que han salido ricos, de diferentes instituciones, que están tranquilitos, aquí en Macoría, en Moca, en La Vega, en todo, porque es una mafia, el Estado Dominicano es una mafia, una mafia, una mafia, y todas las, es una mafia todo, pero miren esto, si yo te he hablado mentira, chequen esto, pero ya pasaron 4 años, ahora hay que esta institución tome esta medida, ¿qué dice aquí? Dice, gobierno suspende registro de suplidores a 420 funcionarios, ustedes lo están viendo, gobierno suspende registro de suplidores a 420 funcionarios, ¿ustedes saben lo que eso quiere decir? Que funcionarios del gobierno no pueden hacer negocio, está prohibido con el Estado, con el gobierno, y ellos lo hacen porque, si lo están suspendiendo, era porque estaban, era porque estaban, si lo están suspendiendo ahora, hay en el PLD que yo conozco funcionarios que eran suplidores a educación, si nunca había vendido comida, se metieron a vendedores de comida, oye, una mafia, el Estado Dominicano es una mafia, y para usted conseguir que le paguen una deuda, usted tiene que dar mucho dinero, si le deben 10 millones, tiene que dar mínimo 2 millones, y quien sabe sin más, porque es una mafia el Estado Dominicano, con todos los presidentes que hemos tenido, con todo, ¿eh? Con todo. Una mafia.